Ahora arrancamos con información nacional y es que llega esta primera medalla para el medallero de México en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una gran disciplina y una excelente participación. Tres atletas mexicanas ganaron la medalla de bronce en tiro de arco y también grandes participaciones de parte de nuestros atletas mexicanos. Recordemos que el día de ayer se quedaron en cuarto lugar los clavadistas mexicanos en la categoría varonil y que también hemos tenido grandes participaciones en boxeo, en surf y todavía quedan varias semanas en todos estos atletas que están representando a México. Ahora en información sobre Quintana Roo, el pasado fin de semana fue tendencia nacional, un reporte de una embarcación en Isla Mujeres que se extravió durante más de 24 horas en alta mar al salir rumbo a la zona norte del estado. Afortunadamente, tras un extenso operativo aéreo y marítimo entre diversas dependencias de gobierno, obviamente la Secretaría de Marina estuvo con esto, pues haciendo este operativo, liderando el operativo, pero también embarcaciones privadas que se unieron al rescate de este grupo de personas reportadas como desaparecidas mientras estaban practicando la pesca deportiva, esto y más sobre este caso. Tras partir de Cancún a Isla Mujeres, la embarcación Jiguin desapareció, familiares y amigos hicieron el reporte a las autoridades e inició un intenso operativo aéreo y marítimo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Fiscalía General del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Gran Colaboración de la Sociedad Civil en General, afortunadamente se logró localizar y rescatar a este grupo de personas reportadas como extraviadas en alta mar. Los cinco pasajeros y un tripulante de la embarcación, originarios todos de Tabasco, fueron localizados con bien, recibieron hidratación y atención médica. El reporte de las autoridades indicaba que se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladados a tierra firme para reunirse con sus familiares y se trató de la embarcación Jiguin que se hizo a la mar para practicar pesca deportiva entre Cancún e Isla Mujeres desde el viernes 26 de julio a las 5 de la tarde. El operativo finalmente dio resultado en la tarde del sábado. Desde el Colegio de Ingenieros Civiles se dio a conocer que en conjunto con el Ayuntamiento Benito Juárez revisarán edificios antiguos de Cancún que en los últimos días han mostrado fallas en su estructura, principalmente los localizados en el fraccionamiento Corales. En uno de los edificios del fraccionamiento Corales recientemente se cayeron unas escaleras y tras el peritaje se confirmó que es necesario realizar el reforzamiento de la estructura en por lo menos cinco edificios y se revisarán 20 más. Además de Corales se tiene también en proceso de revisión un edificio ubicado en la avenida Tulum cerca del Mercado 23 en donde también se han identificado daños en la estructura que tendrán que analizarse. La Secretaría de Turismo en representación de la gobernadora Mara Lezama ha trazado una hoja de ruta clara para fortalecer la industria turística de nuestro estado en los Estados Unidos, consolidando alianzas estratégicas y presentando innovaciones como Guest Assist y Guest Locator para garantizar la seguridad de nuestros visitantes. Además se abrió la puerta a nuevas oportunidades de inversión y desarrollo académico para nuestros jóvenes quintanarroenses. En información internacional Nicolás Maduro gana de nueva cuenta las elecciones de Venezuela con un tercer mandato pues la oposición que hizo una fuerte lucha en este proceso electoral dice no reconocer este triunfo pues no hay confianza en las instancias internacionales con respecto a el proceso electoral y también la incertidumbre crece para venezolanas y venezolanos dentro y fuera de este país tras una controvertida elección. Nueve países de América Latina exigen una revisión completa de los resultados que hay y obviamente no quedaron a deber las críticas internacionales sobre la inconsistencia en los resultados de la elección venezolana. Varios países entre ellos Estados Unidos abstuvieron de reconocer los resultados de las elecciones del domingo de las que el Consejo Nacional Electoral controlado por el oficialismo dio como ganador a Maduro con el 51% de los votos frente a 44% del diplomático retirado Edmundo González, el postulante del mayor bloque opositor. Tras el anuncio de los resultados la líder opositora Mariana Corina Machado desconoció el triunfo de Maduro y dijo que González es el nuevo presidente de Venezuela. Países como Panamá, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Perú y Paraguay emitieron un comunicado donde expresaban que siguen de cerca lo que está sucediendo en Venezuela y piden que se respete a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Exige que se cuente nuevamente los votos de manera transparente que permite la verificación y control de los veedores y delegados de todos los candidatos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado al gobierno de Maduro a contar los votos con total transparencia y a la dirigencia política a actuar con moderación. Igual Brasil, la democracia más grande de América Latina, ha pedido a través de su cancillería la publicación de las actas para dar transparencia y legitimidad al conteo de votos. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha reprimido con dureza las manifestaciones masivas y espontáneas que se han registrado en todo el país en protesta por su reelección. Las fuerzas de seguridad han desplegado equipos antimotines, tanques y barreras para contener las manifestaciones que en algunos lugares han destruido vallas con la propaganda de Maduro y han quemado y tumbado al menos cinco estatuas de Hugo Chávez en todo el país.